Cuando estoy triste y mi alma está cansada, mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí y espero en silencio a que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Y fuerte soy, si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. No es vida si vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti. Llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Qué fuerte soy, si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Y fuerte soy, si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás y mucho más que yo.